Música Música Carlitos Productions Audio Video Record Música Música ¡Eso es su hijo! ¡Arriba la mano, arriba la mano! ¡Eso es! ¡Arriba la mano, hey! ¡Arriba la mano, hey! ¡Arriba la mano, hey! ¡Arriba la mano, hey! ¡Ey! ¡Y queridos cantantes de cinco, arriba la mano! Los cabaneos, cabaneos, valientes, la vueltita, la vueltita, estamos tirando, sacuyendo el pinto, vean. ¡Ey! ¡Ey! ¡Guapuricha, guapuricha! ¡Ey! ¡Guapuricha, guapuricha! ¡Guapuricha, guapuricha! ¡Guapuricha, guapuricha, guapuricha! ¡No te quedan los canciones, caritos canciones! ¡Arriba la mano, arriba, arriba! ¡Guapuricha, guapuricha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!